Hola amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este su espacio consultorio fiscal. Pues ya llevamos algunos programas dedicados al tema corporativo, al tema del cálculo de los efectos en el impuesto sobre la renta, de la distribución de dividendos, de la liquidación de sociedades y pues hoy es el turno de la fusión y la decisión de sociedades. Vamos a hablar de estos temas que pues no nada más son fiscales, primeramente y sobre todo son del derecho mercantil y vamos a hablar de sus efectos tanto jurídicos como fiscales y contables. Pues para tratar este tema me acompañan a la mesa en representación tanto del Colegio de Contadores Públicos de México como el del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, instituciones a las que les agradecemos por su apoyo para la realización de este programa. Pues me acompañan por parte del Colegio de Contadores Públicos de México, el contador público Jesús Guillermo Mendieta González. Gracias en lo personal por su apoyo para la realización de este programa. A la orden y gracias. Y también nos acompaña el notario Tarcicio Sánchez Ulloa. Bienvenido y muchas gracias por su apoyo. Al contrario, muchas gracias. Bienvenido a este su caso. Muchas gracias. Gracias. Pues vamos a hablar de, vamos a continuar con estos temas corporativos. Recientemente tratamos el tema de liquidación de sociedades y ahora entramos al turno de la fusión y decisión de sociedades. Entonces, quiero advertirles que este programa es grabado, lo grabamos, no se realizó en vivo, por eso no tenemos participación del público, pero pues no por eso estamos, no dejamos de estar a su disposición para cualquier duda que pueda tener, que se puede comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Y ahora sí, le damos inicio a nuestro tema. Si quieren, empezamos con la fusión. ¿Qué es una fusión de sociedades? Sí, cómo no. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Un gusto compartir la mesa con ustedes. Bueno, la fusión de sociedades mercantiles, que es donde propiamente se reúna la Ley General de Sociedades Mercantiles, implica que dos o más sociedades se unan y formen una sola sociedad. Esto puede ser por cuestiones de diversa índole, desde el punto de vista económica, por razón de negocio, porque son tal vez empresas, no desde el punto de vista fiscal relacionadas, sino que tengan una relación entre sí. En fin, las situaciones pueden ser de diversa índole, pero al final de cuentas lo que se busca es que se sumen esfuerzos, se sumen dos o más sociedades que pueden ser no del mismo tipo social necesariamente, no tienen que ser dos S.A.s, pueden ser cualquier tipo de sociedad mercantil con otra, y se van a unir. Y esa unión lo que implica es, bueno, pues que al final de cuentas, desde el punto de vista patrimonial, pues esos patrimonios se van a unir para formar uno solo. Y ahí podemos encontrar dos vías para hacer la fusión. Una primera vía que sería por incorporación. Esto implica que esas dos o más sociedades que se unen, va a subsistir una de ellas, que ya existía, como sociedad fusionante, y las otras, o la otra que se unan, van a quedar como sociedades fusionadas, que van a desaparecer. O lo que se conoce como la fusión pura, por integración, que ahí lo que sucede es que estas dos o más sociedades que se unen, van a extinguirse para formar o dar paso a una sociedad nueva, de nueva creación, en la que van a estar sumados todos esos patrimonios. Entonces, desde luego partimos del punto de vista legal, que se trata de un acto que cada sociedad tiene que llevar a cabo. Es decir, que cada sociedad mercantil, conforme a la ley y sus estatutos, tendrá que tomar un acuerdo de fusión, siguiendo las reglas que establezca cada uno de sus estatutos, en forma autónoma, vamos a decirlo así. Y tendrán que acordar en una asamblea, justamente, que sí desean fusionarse, los términos en los que desean llevar a cabo esta fusión. Y entonces, ya una vez que cada una de las sociedades ha tomado su acuerdo de fusión, entonces, la ley exige una serie de requisitos adicionales, que es que publiquen en el sistema, que para el efecto lleva la Secretaría de Economía, publiquen su balance, su último balance, para que se pueda dar a conocer. Y también establece que aquellas sociedades que vayan a extinguirse con motivo de la fusión, tendrán que publicar el sistema que van a establecer para extinguir su pasivo. Entonces, una vez que cada sociedad ha tomado su acuerdo, en términos legales y estatutarios, lleva a cabo la publicación de su balance, y el paso que seguiría es inscribir este acuerdo en el registro público de comercio. Hasta ahí, digamos que es por cada una de las sociedades, porque en cada una de las sociedades puede existir una oposición de los acreedores de esa sociedad para llevar a cabo la fusión, y en ese caso, la fusión no podría darse. Cada una celebra su asamblea de socios o accionistas, cada una vota en los términos y con las condiciones que establecen la ley y sus estatutos. Así es. Cada una, bueno, ya tiene su acta de asamblea, donde tomaron la resolución de fusionarse. Y en este caso, cada una publica su acuerdo de ir a la fusión en el portal de la Secretaría de Economía. Así es. Acuerda, perdón, publica sus acuerdos de fusión, es decir, que ha tomado esta resolución para que lo pueda conocer cualquier tercero. Desde luego, en primer lugar, sus acreedores. Y también tienen que publicar, junto con los acuerdos de fusión, este balance y el sistema establecido para que la extensión de sus pasivos. Y para que se pueda inscribir, requiere el vehículo que es la escritura, bueno, un instrumento público ante el notario, en el que se protocolice esa acta en donde consten los acuerdos. El notario verificará que los acuerdos se hayan tomado acorde a los estatutos, verificará que se hayan hecho estas publicaciones y entonces procederá a gestionar la inscripción en el registro público correspondiente. Aquí la inscripción es muy importante porque va a determinar el momento en el que se va a dar la fusión. A ver, ahí, los acreedores solo tienen proveedores, acreedores, los trabajadores, etcétera. ¿Sólo se van a enterar de la fusión a través del portal de la Secretaría de Economía? ¿O hay algún otro aviso que les tenga que dar en lo personal? Bueno, digamos que por regla general, efectivamente, esta publicación que se hace es la que sirve para que cualquier persona que sienta que, bueno, no que sienta, sino que tenga un derecho y que se considere que puede oponerse a la fusión en términos de ley, pueda hacerlo desde luego en una vía judicial. Y hay en materia de plazos ciertas reglas, en lo particular que podemos analizar en un momento más, en donde puede darse ya una intervención de los acreedores de manera directa para que de alguna manera participen, ya sea pactando el pago de sus deudas o manifestando que están de acuerdo con la fusión. Y en esos casos, el plazo para que se dé la fusión se va a reducir. Es decir que, decíamos por eso, la inscripción es muy importante porque eso va a determinar cuándo se inscribe la sociedad. Perdón, cuándo se da la fusión. Pero la intervención o no de los acreedores nos puede permitir que el plazo se reduzca considerablemente para la fusión. Entonces, se puede no poner, vamos a suponer que si se enteran, están al día y se enteran que hay una fusión en camino y no están de acuerdo. Entonces, esto podría incluir al SAT en un momento determinado porque es un acreedor, ¿no? Sí, claro. Y bueno, dicen, no estamos de acuerdo o no estoy de acuerdo en que se fusione la empresa El Patito S.A. con la empresa X.S.A. Entonces, en ese caso, ellos se oponen por la vía judicial. Sí. Y se tiene que resolver esta controversia. Sí, y en tanto esto no se resuelva y habiendo una oposición, la fusión no va a darse. Queda suspendida. Así es. ¿Cuánto tiempo tienen para oponerse? O sea, a partir de que se hace la publicación en el portal de la Secretaría de Economía. Bueno, aquí lo que es relevante es más bien la inscripción. Porque la ley establece que la inscripción en el registro público de comercio, a partir de ese momento, vamos a contar tres meses. Y si en esos tres meses, que sería el plazo que tienen para oponerse, si en esos tres meses no ha habido oposición, entonces puede darse la fusión. Digamos en ese sentido que, por regla general, los acreedores tendrían estos tres meses a partir de la inscripción en el registro público de comercio y siempre y cuando, desde luego, se haya publicado en el sistema de economía, ¿no? Porque tampoco no pueden ser adivinos, ¿no? Claro. Desde luego, el registro público no inscribiría o no podría inscribir si no ha verificado que constan esas publicaciones. Y lo mismo el notario no va a protocolizar esa acta y no la va a mandar al registro si no verifica esto. Pero bueno, digamos. Entonces, suponiendo que se inscribía en el registro público de la propiedad el 15 de mayo de 2023 y surta efectos tres meses después, si no hay ninguna oposición por parte de los acreedores, ¿la fusión surta sus efectos el 15 de mayo? ¿Es así lo que entiendo? ¿O hasta que transcurran los tres meses? Hasta que transcurran los tres meses. Entonces, sería junio, julio hasta agosto, tendría efectos la fusión. Exactamente. Ahí dice la ley que podrá llevarse a cabo la fusión. ¿Y qué sucede? Que, bueno, en la práctica lo que se hace es que, como hemos dicho, cada sociedad hasta este momento, de manera independiente, ha tomado su acuerdo, ha hecho sus publicaciones, ha realizado su inscripción. Pero, para que se pueda dar esa fusión, necesariamente se tienen que poner de acuerdo esas sociedades. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Pues a través de un convenio de fusión. Entonces, lo que puede suceder es que ya una vez que se han tomado estos acuerdos, anticipadamente, vamos a decirlo, se lleva a cabo ese convenio de fusión para que una vez que pase el tiempo que determina la ley, entonces ya pueda surtir efectos la fusión con base en esos acuerdos que se tomaron. O podría darse también el caso, siendo muy acorde al texto legal que dice que se da la fusión, podría darse el caso en el que ese convenio se llevará a cabo una vez que han transcurrido los tres meses para decir, bueno, ya se da la fusión en estos términos. En la práctica, la realidad es que desde que se toman los respectivos acuerdos, también un representante de cada sociedad celebra ese convenio de fusión para que se protocolicen en un solo instrumento, pero nada obstante que se lleve a cabo en esta otra manera. Esa sería la forma, digamos, que establece la ley como regla general. Pero nos da una alternativa, una vía corta, vamos a decirlo así, para que la fusión pueda surtir efectos antes de esos tres meses. Nos dice o nos da esta opción de que la fusión surta efectos o se dé al momento de la inscripción, ya sin tener que esperar los tres meses, pero ahí nos va a poner un requisito muy importante, que es la participación, como decía antes, de los acreedores. En ese sentido, nos dice que si se pactara el pago de todas las deudas con todos los acreedores, con lo que ello implica, puede tener efectos la fusión al momento de la inscripción. O bien, si se deposita su importe en una institución de crédito, el de la totalidad de las deudas, o bien que se obtenga el acuerdo previo o el consentimiento de todos los acreedores. En cualquiera de esos tres supuestos, si se cumple cualquiera de ellos, entonces la ley permite esta vía corta para que la fusión surta efectos en el momento de la inscripción y no haya que esperar el transcurso de estos tres meses. Entonces, todo es un acuerdo único, digamos, todo es una fecha única para todos los efectos. Exacto, es decir, se toman los acuerdos, se celebra el convenio y se inscribe en el registro. En ese momento surta efectos, pero habrá que, desde luego, hacer constar en el instrumento que realiza el notario cómo es que verificó cualquiera de estas tres situaciones que, como decíamos ahorita, uno de los acreedores más importantes, desde luego, pues es el SAT. Entonces, en ocasiones, uno piensa que, bueno, pues los acreedores son algunos acreedores. No, son todos los acreedores, incluyendo, desde luego, el SAT, no sé, la Secretaría de Trabajo, en fin. Los trabajadores. Exacto. Por la PTU. Tenemos que tomar en cuenta que realmente son casos muy excepcionales en los cuales se pudiera dar esta vía corta. Pero, bueno, lo prevé, a final de cuentas, la ley. Y por eso decía yo que, en ese momento, como ya están interviniendo los acreedores, ya sea dando su consentimiento, pactando el pago de las deudas, etcétera, entonces, de alguna manera, pues la ley dice, pues, si ya dieron su consentimiento, ¿para qué dejar un plazo? ¿Para qué se opongan? Es natural. Pero, entonces, tenemos, ahorita, para cerrar esta idea, estas dos vías, ¿no? La vía, este, digamos, tradicional, o la que establece la ley, que sería en el común de los casos, o la vía corta, que sería este caso excepcional realmente, y que, bueno, también lo prevé la ley, ¿no? Entonces, lo que queda por definir es exactamente cuándo surta efectos la fusión, ¿no? Porque hay una fecha de celebración de asambleas en cada una de las empresas que van a participar, está la posible oposición por parte de los acreedores de cada una de ellas, o sea, es un proceso independiente uno de otro, de que pueden o no ponerse en una, en otras no, etcétera, o en todas puede haber oposición, y en todo caso, pues, tendrán que ver cuándo, y también la fecha de celebración de este convenio de fusión, ¿no? Que también interviene en todas estas definiciones de fechas. Sí, y no obstante ello, aunque todavía no se da la fusión y con ello todos los efectos patrimoniales de los que ahorita comentaremos, sí nacen ya una serie de obligaciones, sobre todo de carácter fiscal, que seguro que nos va a comentar, con independencia de que se surta la fusión, ¿no? Y, por otro lado, este, aunque dice la ley que la fusión se va a dar después de este plazo, por ahí existe algún criterio en materia fiscal que, para efectos fiscales, puede variar, ¿no? Que bueno, eso seguro va a abundar el contador. Un criterio normativo en ese sentido. Sí, así es. Pero bueno, entonces, ¿qué comentar sobre la fusión? Obviamente se van a desaparecer una o más empresas, y van a dar, o van a ser absorbidas por una, o van a dar lugar a la creación de otra, ¿no? Cualquiera de las dos formas de fusión. De todas formas, va a desaparecer alguna empresa. Y en ese caso, entonces, ¿cuáles son los efectos de la desaparición de esta sociedad que no desaparece su patrimonio, porque simplemente su patrimonio se transmite, pero la empresa como tal, la titular de esos derechos patrimoniales, pues, se extingue, ¿no? Sí, yo creo que los efectos, como lo comentó el licenciado muy claramente, depende del tipo de fusión que se haga, ya sea por absorción o pura. Dependiendo de esas dos opciones, en cualquiera de los dos casos, las empresas, la fusionante y la fusionada, pues, van a dar, va a extinguirse una para dar, o absorber o traspasarle los activos a otra, los derechos y las obligaciones, porque también al momento de llevar a cabo una fusión donde exista una fusionante y una fusionada, una va a absorber los derechos y obligaciones de otra. Y en el caso de que fuera pura, es decir, se crean, se fusionan las dos para dar inicio o creación a una tercera y se van a eliminar estas dos, pues, esa que se crea, pues, es la que va a absorber los derechos y obligaciones de las dos que se murieron, ¿no? Por así decirlo. En ese sentido, yo creo que el efecto no nada más es fiscal, sino contable. Yo, o al menos creo yo, que debemos de partir primero de la parte contable, justamente para llegar al punto de terminar cada uno de los efectos que pudieran tener estas fusiones, de las que hemos comentado, para posteriormente saber el camino que hay que seguir en materia fiscal, ya sea por la creación de una nueva o por la subsistencia de otra. Y en ese camino también van a tener otros ámbitos, otros bullets importantes que hay que considerar cómo son los trabajadores, cómo son los acreedores, cómo son las deudas, cómo es el capital social de la empresa, cómo son los activos, cómo hasta la marca. Muchas veces hemos visto o hemos sido testigos a nivel mundial, la fusión de marcas para crear una nueva o subsistir una. Bancos es el caso específico. A lo mejor la prohíben, ¿no? Por cuestiones de competencia, ¿no? En algunos países. Y eso va a constituir un monopolio en el momento. Un monopolio. Entonces, todos esos efectos, desde intangibles, diferidos, impuestos diferidos que pueden surgir, el tema laboral, creo que es un punto importante. Entonces, ¿hay que dar un aviso al SAT? Sí, hay que dar un aviso, pero yo creo que este aviso va a depender de mucho de lo que comentó. De las fechas. Bueno, sí, aquí tengo el criterio normativo. Es el criterio 4 en materia de código fiscal, el anexo 7 de la resolución miscelánea. Dice, momento en que se lleva a cabo la fusión para efectos de la presentación del aviso de cancelación en el RFC por fusión de sociedades. Y bueno, aquí dice, la conclusión es, dice, para efectos de la presentación de cancelación en el RFC por fusión de sociedades, se considera que la fusión de las personas morales se lleva a cabo en la fecha en que se toma el acuerdo respectivo o en su caso, en la fecha que se haya señalado en el acuerdo tomado en la Asamblea General Extraordinaria u Ordinaria de Accionistas, por ser esta el órgano supremo de las sociedades mercantiles. Y ya dan todo su fundamento del Código de Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, pero bueno, no es tan sencillo. Hay que ver también que si hubo intervención o no de los acreedores, etcétera, ¿no? Que es lo que va a diferir los efectos en su caso, ¿no? Es correcto. Sí, efectivamente. Ahora, en este caso, bueno, hay una transmisión de propiedad de los bienes, hay una transmisión de, hay una cesión de los derechos y hay una transmisión de obligaciones a la fusionante, ¿no? Que puede ser una nueva o puede ser una ya preexistente. En este caso, por ejemplo, ¿qué pasa con la transmisión de propiedad de los bienes? Para efectos fiscales, obviamente, al haber transmisión de propiedad, se podría pensar que hay una enajenación desde el punto de vista fiscal. Sin embargo, hay una excepción en ese caso en el Código Fiscal de la Federación, ¿no? Sí, existe esa excepción en el Código Fiscal de la Federación para no ser considerada como una enajenación para efectos fiscales. Eso no quiere decir que no exista para efectos patrimoniales en el caso de la transmisión o el pago del impuesto en activos o el impuesto de traslado de dominio. Así es. Eso, pues, no, no se exenta, pero para efectos fiscales no se considera una enajenación toda vez que absorbería el patrimonio, los derechos o las obligaciones de esta empresa subsistente, ¿no? Ajá. Se tienen que presentar los avisos. Sí, claro. Los avisos se presentan con base, uno, al acuerdo, a la fecha de los acuerdos. La autoridad fiscal determinará la revisión y autorización de esos avisos y esa autorización de fusión para también dar pie a la baja o a la eliminación o a la, sí, la baja del RFC de la empresa fusionante o la creación de un nuevo RFC en el caso de una nueva empresa derivado de las fusiones de dos, ¿no? Entonces, todos esos plazos dependerá de la revisión, de la presentación de los avisos, presentación de los estados financieros, la revisión de los impuestos o de las declaraciones y las obligaciones fiscales, no estar cumpliendo con sus obligaciones fiscales en el 32D y que, por supuesto, no estén publicadas en una lista negra del 69B o 69B-BIS. Bueno, en este caso, la presentación del aviso y dice que se dediquen a las mismas. ¿Esto está regulado por el 14B del código? Es correcto. Ajá. Y que se dediquen a las mismas actividades que realizaban antes de la fusión, que es lo que de alguna manera a lo mejor a veces no es tan sencillo porque pues puede haber fusión precisamente para a lo mejor disminuir alguna cuestión de proveeduría, ¿no? O sea, a lo mejor me fusiono con mi proveedor para ya tener un producto más completo, no sé, entonces vamos a vender un producto terminado que no era el que producía mi proveedor, por ejemplo, ¿no? Pero nos dedicamos a la fabricación y comercialización de bienes, ¿no? Ese candado, por así llamarlo, o ese artículo que salió no era reciente, era reciente, perdón. Esto surgió derivado del tema de los beneficios fiscales que podía absorber una empresa u otra con las pérdidas, ¿no? Entonces, justamente la autoridad buscó dentro de la cuestión fiscal el que no se aprovecharan beneficios de otras empresas que generaran pérdidas fiscales a otra que tenía las utilidades para que aunque no fueran del mismo giro, pues el objeto de la fusión lo puedes llevar a cabo, pero fiscalmente estabas obteniendo pérdidas fiscales que no eran derivadas del origen o objeto de la que tiene las utilidades. Ajá, sí. Cuando hablamos en materia fiscal de en una fusión, ¿quién debería subsistir? Si la que gana o la que pierde, suponiendo que sean A y B y una va a desaparecer y la otra va a subsistir, pues siempre se ha dicho que la perdedora para efectos fiscales es la que debería subsistir en principio, ¿no? Sin embargo, pues muchas veces ahí es donde entra... El tema del giro. El giro y la razón de negocio y el objeto de la sociedad, que eso es lo que le da la materialidad de la operación y ver que no sea una simulación y entonces no caigamos en un tema... Para únicamente matar, aplicar pérdidas contra utilidades, ¿no? Y entonces no entremos a un tema del famoso 69BIS. Entonces, ¿por qué? Porque estás utilizando beneficios fiscales para llevar a cabo una simulación de efectos fiscales y no pagar los impuestos vía una evasión y no llevar a cabo lo que es la raíz o el objeto de una fusión para un tema mercantil. Que ese es el origen. Que ese es el origen. Ese es, digamos, el tema de razón de negocios, ¿no? Que debería prevalecer, ¿no? Exacto. Entonces, a ver, nada más para explicar un poquito más para nuestro público que puede no ser así experto en estos temas. Si tenemos una empresa que gana y una empresa que pierde, desde el punto de vista fiscal, se recomienda que subsista la que pierde, porque es la que va a poder seguir amortizando sus pérdidas. En cambio, si subsiste la que gana, no van a poder... Ya no hay... Las pérdidas de estas no se van a transmitir a esta. Es correcto. Se quedan donde se generaron, ¿no? Y que se extinguen en el momento de la fusión. Ahora, en este caso, si subsiste la perdedora, sí va a poder seguir amortizando las pérdidas contra las utilidades que se generen ya como empresa fusionante. Ya la otra desapareció. Pero sí, solo sí, se dedica al mismo giro, ¿no? Es correcto. En ese caso. Si tiene el mismo objetos o giro... Habla del giro. Ajá. Que ese siempre ha sido un tema que se entiende por giro, ¿no? Pero ya ha sido... Fue un tema también discutido recientemente con el tema de la decisión a la que le aplicaron la misma condición en las pérdidas. Es correcto. Porque el objeto, y aquí el abogado seguramente no lo va a ampliar, o el notario es, el objeto puede ser tan amplio o tan corto como lo haya estipulado el notario dentro del acta de constitutiva. Sin embargo, lo que la autoridad fiscal determina como parte del objeto es cómo te diste de alta ante la autoridad en el RFC. ¿En qué actividad? ¿En qué actividad? O cuál es el... Y muchas veces me ha tocado ver con la autoridad, es dice, oye, de 100 pesos, por poner un ejemplo hipotético, de 100 pesos, ¿cuánto corresponde a la venta de prestación de servicios? ¿Cuánto a lo de, por decir, si tuviera un objeto amplio? ¿Cuánto a los bienes inmuebles? ¿Y cuánto a otros temas, no? Y tan es así que en el RFC, cuando tú te das de alta, te preguntan el porcentaje de tus ingresos que vas a obtener de un cierto giro o objeto, venta, producto, servicio o algo. O sea, en teoría el giro iría dirigido a ese tema, en la forma en que clasifica la autoridad las actividades. Es la interpretación que nosotros los fiscalistas y los auditores les hemos dado, y los contadores, porque al final del camino, si volvemos al tema del objeto de las pérdidas fiscales, pues, ¿qué fue lo que originó las utilidades o las pérdidas fiscales? Pues, la que tuvo mayor objeto o mayor movimiento dentro de tu actividad profesional o económica. Bueno, y hubo una queja en la iniciativa de ley que le dio origen a esta reforma en materia de decisión, porque decían que qué pasaba si se fusionaba una que fabricaba zapatos con una que fabricaba sombreros. Podría decir que el giro es la fabricación de bienes, pero bueno, finalmente la autoridad dijo no, no estoy de acuerdo. Y entonces el giro sí se lo da hasta el tipo de producto terminado que elaboras, ¿no? Y de hecho, en el tema de fusiones y escisiones, llegó a tal grado esta reforma que nos llevaba a la clasificación de economía, en decir, pues, qué tipo de clase, porque como tú bien dices, la fabricación puede ser muy amplia, desde fabricar... Fabricación de bienes, podría ser un giro, ¿no? Desde tornillos hasta fabricación de turbinas. Al final del camino todos tienen la palabra fabricación previa, pero no es lo mismo, o industrial, pero no es lo mismo decir, oye, fabrico tornillos que fabrico turbinas. Y esa es la... Y esa es la diferencial. Y ahí es donde la autoridad dice, a mí no me da... Bueno, eso tiene que ser tornillos con tornillos, turbinas con turbinas. Porque no me da el objeto ni la razón de negocio de decir que amortices pérdidas de una empresa que genera turbinas por una materia comercial, como es la aeronáutica, que puede tener un proceso largo de obtener utilidades si sus primeros años son de pérdida, a la de una de tornillos, que puedes tener un boom en construcción, y entonces todo el mundo quiere tornillos, y entonces traes una utilidad. Ese pequeño detalle que creo yo es muy importante y que la autoridad lo visualizó muy bien, fue en decir que no me estés transmitiendo pérdidas o beneficios fiscales. a una u otra empresa. Ajá, pero creo que debería mencionarlo, por lo menos a través de un criterio, porque donde lo mencionó únicamente fue en la exposición de motivos de la iniciativa de ley. Pero vamos a continuar con estos temas. Tenemos ahorita una pausa y después de la misma continuamos con todo este tema de la fusión de sociedades. Pues ya estamos de regreso. Le pediría al notario si nos quiere agregar algo en este tema. Entonces, desde el punto de vista mercantil, bueno, jurídico, si hay una transmisión de propiedad de bienes, de bienes, derechos y de obligaciones. Fiscalmente puede no haber enajenación, pero únicamente para efectos fiscales. Es correcto. Y en ese caso lo que se establece como condición es que se presenten, que la fusión antes que subsista presente las declaraciones, presente el aviso de fusión y que se siga realizando las mismas actividades que se realizaban antes de la fusión. Es correcto. En materia de pérdidas para efectos fiscales, inclusive hay un candado ahí de que solo las pérdidas no se pueden transmitir al fusionarse, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar y solo las puede amortizar en su caso la fusión antes, si es que esta era la que tenía las pérdidas. Pero con la condición de que se pueden aplicar solo contra utilidades provenientes del mismo giro. No sé si quiere agregar algo en este sentido para ese tipo de tema. Sí, ya lo anticipaba el contador. Este tema de la transmisión, a final de cuentas, por ahí iniciábamos, ¿no? Lo que va a tener como efecto la fusión es una transmisión, ya sea a una sociedad que ya existía, pueden ser de dos o más sociedades, o a una nueva sociedad. Transmisión de derechos y también de obligaciones. En la transmisión de derechos y obligaciones tiene todo un tratamiento fiscal que ya nos ilustró el contador y usted, maestra, pero no debemos de perder de vista, por un lado, el ámbito civil, porque a final de cuentas hay una transmisión desde el ámbito civil que tiene una serie de consecuencias muy relevantes, porque en materia de transmisión de ciertos bienes, la ley civil establece una forma. Concretamente, hablando de inmuebles, la transmisión de bienes inmuebles requiere una forma que es la escritura pública ante notario y su inscripción en el registro público de la propiedad. Entonces, pensemos que una de las sociedades que va a desaparecer, una de las sociedades fusionadas, tiene como parte de su patrimonio, y es muy común, una serie de bienes inmuebles, llámese un local o una serie de locales, un terreno, un edificio, en fin, cualquier bien inmueble, independientemente del tema fiscal federal, va a requerir de cumplir con la forma exigida por la ley, es decir, una escritura pública en la que se transmita el inmueble o los 100 inmuebles que tenía la sociedad. Por otro lado, el tema fiscal local, ya también lo comentaba el contador, tiene un tratamiento distinto. Ahí no hay ninguna mención en el sentido de que no se considere enajenación o alguna de estas situaciones. Ahí, igualmente, si por la transmisión de bienes inmuebles hay que pagar un impuesto local por la adquisición de bienes inmuebles, los inmuebles que va a adquirir la ciudad fusionante, también ahí va a haber que pagar un impuesto o una serie de impuestos. Y también, muy probablemente, toda una serie de obligaciones de tipo formal para hacer movimientos desde el catastro, para el impuesto predial, en el sistema de aguas de la Ciudad de México o en el que corresponde, en el lugar donde esté ubicado el inmueble. Y recordemos que constitucionalmente el fisco federal o el gobierno federal no puede establecer ningún tipo de exenciones o beneficios en este tipo de impuestos o contribuciones que tienen que ver con la transmisión de bienes inmuebles. Entonces, como bien decía el contador, en materia fiscal federal tenemos esta posibilidad de no considerar la fusión como enajenación, pero hay que distinguir, por un lado, como decía, el ámbito civil y el ámbito fiscal local. Y también algo que comentó usted, maestra, que me parece muy relevante anotar, es que en materia de fusión también tenemos restricciones en materia de competencia económica, ya lo ha anticipado usted. La ley federal de competencia económica establece también ciertos actos que requieren de una autorización de la autoridad para que se puedan llevar a cabo. Es decir, cuando se considere que una fusión va a traer como consecuencia una concentración, desde el punto de vista de la ley de competencia económica, se requiere esa autorización precisamente para evitar estas concentraciones o monopolios en ciertas actividades. Entonces, esa es una cuestión que también tiene que verificar el notario en su caso, de que no estemos en uno de esos supuestos, o si nos ubicamos en ese supuesto, verificar que se cuenta con la autorización. Y por otro lado, no perder tampoco de vista, un cúmulo de obligaciones que van a surgir en materia de prevención del lavado de dinero. También la fusión, al traer como consecuencia una modificación patrimonial, va necesariamente que requerir una serie de obligaciones que se tienen que cumplir, una serie de avisos que se tienen que dar en materia de prevención del lavado de dinero. Y en ese sentido, pues vemos que la fusión, pues sí, claro que tiene una cuestión fiscal trascendente y normalmente, hay que decirlo, no es en el totalidad de las operaciones, pero normalmente vemos que lo que hay es una razón fiscal, ¿no? En muchos otros casos no será, pero la realidad es que en la práctica vemos que generalmente son cuestiones fiscales, pero no hay que perder de vista porque muchas veces ocurre que, bueno, interviene el contador y dice, sí, pues hay que hacer todo esto. Hay que hacer la fusión para amortizar las pérdidas. Sí, muy bien. Y nunca había en el tema de lo cuánto iba a costar. Sí, de pronto resulta que traían ahí uno en sus activos una serie de bienes inmuebles muy cuantiosos, ¿no? Y eso, pues, por eso es tan relevante verlo, ¿no? Desde una perspectiva no solo fiscal, sino jurídicamente hablando, pues global, ¿no? Así es. Sí, en ese sentido. Y obviamente, digo, en la fusión, suponiendo que son dos empresas que se dedicaban a lo mismo, pues va a haber necesariamente integración de equipos de nuevo personal que necesariamente va a implicar que a lo mejor tengan que despedirse a un grupo de personas que formaban parte de la planta laboral de una u otra, ¿no? En ese caso. Y habrá que cumplir también con el tema de las liquidaciones, en su caso, que procedan en ese sentido. Hablando, por ejemplo, de los derechos que quedan pendientes de ejercerse, el acreditamiento del IVA, por ejemplo, la disminución de los pagos provisionales que se venden. Bueno, más bien de los acreditamientos del IVA, básicamente del IEPS, etcétera. ¿Quién va a acreditar estos impuestos una vez que se da la fusión? Pues la empresa que subsista es la que debiera quedarse con esos beneficios para efecto del acreditamiento, evidentemente habiendo pasado todo el tamiz y autorización por parte de la autoridad y el reconocimiento de que ella es la que va a tener los beneficios de aquí en adelante, como en el caso también de las pérdidas. Y digo, vamos a hacerlo muy honestos. Si bien es cierto parte de una reestructura corporativa y eso no es ilegal, es legal, es totalmente legal, existe dentro de las leyes el que pueda existir una reestructura corporativa con fines fiscales, sí, siempre y cuando cumplamos con las reglas establecidas en el código. Ahora, en el caso específico de los trabajadores, y eso lo vimos recientemente en la reforma laboral, muchos de los trabajadores, evidentemente, más si son operaciones de empresas iguales o a lo que se dedicaban ambas. Si se dedicaban al mismo giro. Si se buscaba la integración global, como bien comentamos en esta mesa, pues evidentemente va a haber una duplicidad de puestos que en una empresa, para hacerla más eficiente y recordando mis clases de costos, pues disminuir los costos maximizando las utilidades, pues una parte es la mano de obra. Entonces, evidentemente, el recorte de personal implicará, pues sí, despidos de los trabajadores, que eso también lo vimos recientemente en la reforma laboral, pues hubo también demandas laborales por parte de las empresas. Y ahí la pregunta es, y ahí lo pongo sobre la mesa, es ¿el acuerdo es previo para ver quién liquida a sus trabajadores previo a la fusión? Que no necesariamente se tiene que liquidar a todos, pero habrá uno que... Pero en el ejemplo hipotético que estamos diciendo, que habría una duplicidad de funciones, pues no sé, digo, es algo que creo que se pudiera ver, es si se acuerda dentro del previo del acuerdo de la fusión, o... ¿Quién va a pagar las liquidaciones? ¿O quién va a pagar? Porque es parte de los pasivos que se van a transmitir, ¿no? Y también, otro de los acuerdos que creo que se puede establecer, y si no ahorita el licenciado no lo va a aclarar, dentro de los acuerdos es, posterior a la fusión, si existe una demanda por parte de los trabajadores de la empresa fusionada, entonces yo los pago o los paga alguien dentro de la parte proporcional, o se crea un pasivo exclusivo, porque también eso existió. Tanto era el proceso que teníamos, y vuelvo a poner el ejemplo de la reforma laboral, que teníamos un plazo de tres a cuatro meses para llevar a cabo en el caso de fusiones, decisiones o liquidaciones de sociedades. Entonces, era tan corto el plazo que los acuerdos se tenían que decir, y decir, bueno, ¿y quién va a ser el que va a pagar los platos rotos en caso de una contingencia? ¿O se suma un pasivo contingente, que era en el D4? Que en todo caso tendría que haber... Y ese es un tema contable, o sea, realmente... Exacto. El que los estados financieros de las fusionadas llevarán perfectamente reconocidos todos los pasivos, inclusive estos que se derivan de la materia laboral, ¿no? Porque efectivamente, al momento ya que se integren los equipos de trabajo en la fusionante, ya sea nueva o ya preexistente, necesariamente va a haber un tema de despido. Y en todo caso, pues tendrían que haberse reconocido todos los pasivos por antigüedades, que tendrían que haber estado reconocidos en los estados financieros de la empresa que desapareció para que la otra lo tuviera. O en la PTU que traía de años anteriores, que le correspondía a los nuevos trabajadores. Hoy en día es al momento de fusionar a los trabajadores antiguos, que a lo mejor esa empresa traía una PTU arrastrando, y en esta no, pero ya los absorbes ahorita, pues en estricta teoría, y ahorita en el mes de mayo que estamos en la entrega de PTUs, haciendo el comerciales, pues ¿quién le va a tocar esa parte proporcional? No sé si eso parte también de los acuerdos. Tendrán que ser las deudas, pero sí, los pasivos tienen que estar perfectamente reconocidos. Es correcto. Es de los estados financieros, ¿no? Es correcto. Sí, ahí es muy importante ver lo que sucede con la fusión, ya dijimos, es una transmisión. Y a final de cuentas, una vez que se da la fusión o que surte efectos la fusión, se da esta transmisión. ¿Qué sucede aquí? Que hay una, a final de cuentas, hay una sustitución. Es decir, la sociedad fusionante va a resultar causaviente de la fusionada o las fusionadas. En ese sentido, todo lo que existía como pasivo, como activo, va a quedar en la fusionante. Entonces, cualquier cuestión, desde luego habrá una sustitución patronal y todos los derechos que existían para los empleados en las fusionadas se mantienen exactamente iguales y demás. En ese sentido, por eso es muy importante hablar de esta causaviencia, de esta sustitución. Porque pensemos no solamente en el tema laboral. Puede suceder que la sociedad o sociedades fusionadas tengan una serie de litigios, tengan una serie de cuestiones pendientes que resolver ante alguna autoridad, algún procedimiento. Y a final de cuentas, si se da la fusión, no va a suceder nada más que una sustitución en el sujeto. Es decir, que todas las obligaciones que tenía la sociedad o sociedades fusionadas, ahora va a haber un titular a título de causaviencia que es la sociedad fusionante y tendrá que responder exactamente igual como lo habría hecho la o las sociedades fusionadas. En ese sentido, la verdad es que lo mencionaba usted, maestra, al inicio. Al final de cuentas, ¿qué pasa? Que las sociedades fusionadas o sea fusionada se está liquidando. Pero no es una liquidación como platicábamos en otra ocasión, en el que se va a morir la sociedad y ya. Y hay que ver qué hacemos con el muertito, ¿no? Si me permiten la expresión. Aquí lo que sucede es que hay una liquidación, pero ya tenemos a un sujeto que está sustituyéndose en esa persona que se extingue. Entonces, la realidad es que todas estas cuestiones quedan resueltas por la propia naturaleza y la esencia de la fusión como acto mercantil que prevé esta sustitución y esta relación de causaviencia. Sin embargo, en la parte contable, muchas veces cuando hay personal, sobre todo con mucha antigüedad dentro de la empresa, pues no están reconocidas todas estas deudas acumuladas de pasivos laborales, por toda la antigüedad que han acumulado los trabajadores. Entonces, es parte de que los estados financieros, de importancia que los estados financieros estén bien elaborados. En ese sentido, y que esté bien documentada cada trabajador, la información de cada trabajador respecto a la fecha de contratación, la antigüedad, etcétera, para que no haya ninguna pérdida de derechos adquiridos por efectos de la fusión. Que quien subsista cumpla con todas las obligaciones laborales que surgieron desde el inicio de la relación entre patrón-trabajador, quien quiera que haya sido el patrón, si es que fuera la sociedad, alguna de las sociedades funcionadas. Sí, y los trabajadores, desde luego, tendrán sus derechos intocables y intocados, y la sociedad fusionante tendrá que responder de una futura o futuras contingencias laborales. ¿Tendría que mencionarse dentro del acuerdo para la extinción del pasivo que se realiza al momento de la fusión? ¿O simplemente se da por hecho que cualquier obligación no sea la mejor que no hubiera estado reconocida en la contabilidad de la fusionada con respecto a los trabajadores? Pues, de todas formas, la fusionante tendría que cumplirla. Es correcto. Es decir, la propia naturaleza de este acto de fusión es esa. El que haya una transmisión del patrimonio, incluyendo ahí todas las obligaciones, todas las deudas, todos los derechos. Entonces, bastaría decir que se acuerda la fusión para tener por entendido que así opera. Desde luego, en el acuerdo podrán señalarse algunas cuestiones en las que exista un particular interés de que queden claras. Por ejemplo, esto que se decía, bueno, pues con motivo de la fusión, como se van a duplicar funciones, pues necesariamente vamos a tener que hacer una reestructura en el ámbito laboral o en el ámbito de gobierno corporativo. Pues todo eso se podría ir acordando. Pero a final de cuentas, no es necesario, por ejemplo, hacer desde ese momento un inventario, decir todo esto se transmite. Pues no es necesario porque es todo. Se da por hecho. Este, o de los empleados que hay que se transmiten. Pero sí, desde luego es muy sano y es una práctica, a mí me parece idónea, que al momento de llevar a cabo la fusión, pues desde luego para eso se van a preparar los balances. Como usted ya lo decía, en esos balances esté perfectamente delimitado todos los pasivos, todos los activos, el capital, es decir, que no sean balances, que realmente es penoso a veces en la práctica ver que a lo que se le llama un balance para estos efectos, no cumple con los requisitos mínimos que debería de cumplir como para hacer frente a todo este tipo de contingencias futuras. Sí, la verdad es que sí, uno ve luego las publicaciones en el portal de la Secretaría de Economía y se sorprende de la forma de estructura de los estados financieros en ese sentido. Ahora los accionistas que eran accionistas de las fusionadas y ahora se van a convertir en accionistas de la fusionante, se van a cancelar sus acciones de la fusionada y van a recibir acciones de la fusionante. Así es. Y el valor se los van a dar, pues dependiendo de cómo se valore la incorporación de los bienes, derechos, obligaciones de las empresas que desaparecieron a la empresa fusionante. Así es, es decir, lo que se busca es que cada uno de los accionistas de la sociedad fusionada reciba en la sociedad fusionante los mismos derechos que tenían, las mismas acciones. Pero es muy importante ahí tomar en cuenta que ese valor no debe ser o no debería considerarse así meramente un valor nominal. Recordemos que el valor nominal, pues es ese que se le dio al momento de constituir la sociedad en función de lo que se aportó en ese momento. Lo que valían las acciones en ese instante únicamente. Lo que yo pagué, pagué un peso o mil pesos hace diez años, pero desde luego eso no es el valor que tiene el día de hoy. Entonces, esa es otra, a veces otra mala práctica, el que no se reconozca cuál es el valor para efectos de hacer esta conversión. Y se vuelve particularmente relevante en el caso de la fusión pura, en el caso de la fusión pura, como se va a constituir una nueva sociedad, pues ahí lo que se está considerando es que los socios de las sociedades fusionadas están haciendo el equivalente a una aportación, a la aportación que harán en una constitutiva. Pero no podríamos considerar que esos mil pesos de hace diez años son los que ahora estoy aportando a la nueva sociedad. Desde luego que no, porque eso que estoy aportando para la constitución, digo aportando para hacer el símil de cuál es el tratamiento que debería de darse. Esa transmisión que se hace o esa conversión que se hace en mis acciones debe ser considerando lo que valen esas acciones en función de lo que vale la sociedad fusionada. Porque entonces, como se constituye la sociedad con los 50 mil pesos de hace diez años, pero resulta que esta sociedad trae un patrimonio que vale varios millones de pesos. Entonces, ahí desde luego tendrá que, y ahí entra desde luego la parte contable para hacer una correcta evaluación. O ya no valen lo que se valieron los activos cuando se compraron. Hay que reconocer alguna pérdida por deterioro del valor de los activos. Entonces, de ahí la importancia de tener estados financieros perfectamente revisados, valorados, etc. Conforme a normas, yo creo. Y con la aplicación de las normas de información financiera a plenitud, en toda dimensión. Ahí lo que generalmente en la práctica profesional sucede cuando se llevan a cabo fusiones o escisiones de sociedades, pero más las fusiones, es que se lleva un due diligence o una debida diligencia o una auditoría precisamente para poder valorar la aportación de cada una de las partes para llevar a cabo una fusión. ¿Eso qué significa? Pues poder revisar todos los estados financieros correctamente. Perfecto. Bueno, dejando entonces el tema de la fusión, obviamente hay que presentar una declaración por un ejercicio irregular. El día que se surta efecto de la fusión, hay un corte de ejercicio desde el primero de enero hasta la fecha de la fusión. Y después ya desaparece la empresa y ya todo el patrimonio se transmite a la nueva empresa. ¿Cuál es la diferencia con la escisión de sociedades? Bueno, la escisión de sociedades es un acto distinto que también desde luego puede atender a diversas causas económicas, de negocio, lo que sea una reestructuración corporativa. Pero ahí lo que tenemos en materia de decisión es que una sociedad existente lo que va a hacer es que va a separar una parte de su activo, de su pasivo, de su capital en bloque, lo va a separar para la constitución de una o más sociedades nuevas, sin extinguirse, es decir, que una parte de su patrimonio lo va a utilizar, valga la expresión, para constituir una nueva sociedad. O puede ser que decida extinguirse la sociedad descendente y separar en bloques parte de su activo, pasivo, capital para la constitución de una o distintas sociedades. En este caso serían dos o más sociedades. Entonces, en materia de decisión lo que tenemos es una, nuevamente, transmisión de un patrimonio. Aquí lo que sucede es que puede ser una transmisión parcial o puede ser total y ahí mismo podríamos encontrar la distinción entre una escisión parcial o escisión total. En la escisión parcial lo que pasa es que la sociedad descendente sigue existiendo y solamente una parte del patrimonio, vamos a englobarlo en ese término, lo va a aportar para la constitución de una o más sociedades. Entonces, ¿estas sociedades son nuevas necesariamente o pueden ser preexistentes? Son nuevas, es decir, lo que se va a buscar es que se constituya una nueva sociedad con esta parte del patrimonio que se le aporta. Las que van a heredar, digamos, son nuevas. Exactamente. O pueden ser puras sociedades nuevas y que deje de existir la sociedad descendente. Perfecto. Entonces, ahí sería una total, ¿no? Una decisión total o parcial. Entonces, la diferencia es en la fusión necesariamente hay disolución de las fusionadas. Esas desaparecen porque desaparecen. Exactamente. Y subsiste o se crea una que es la fusionante, ¿no? La que absorbe todo. Y en la escisión puede no desaparecer la descendente o puede desaparecer, puede disolverse o no. Exacto. Eso depende de cuánto transmite en patrimonio a cada una de las escindidas. Hubo una reforma muy controvertida respecto al tema de la decisión. Yo dije yo, ¿por qué lo dicen? ¿A poco es tan común esto? De que en el código se estableció para que no hubiera enajenación porque otra vez hay transmisión de propiedad, tanto civil, mercantil, como en materia de impuestos sobre la renta, en materia de código. Pero se condiciona a la presentación de avisos, al cumplimiento de obligaciones formales para que no tenga efectos fiscales federales en el ISR, en el IVA, etcétera, esta transmisión de propiedad. Pero una de las condiciones que señalaban las reformas fiscales recientes era que los activos, pasivos y capital fueran los mismos antes y después de la decisión, ¿no? Que se me hizo raro, pero bueno, debe ser como muy común que en el camino les aparecieran o les desaparecieran nuevos bienes que no estaban dentro de la operación, ¿no? Esto al principio, a la lectura o al argot, pues sí es complicado saberlo o es poco creíble. Sin embargo, en la realidad es muy cierto que muchas empresas buscando el beneficio fiscal, porque aquí hay que partir de ese candado provino del beneficio fiscal que pudiera traer unas pérdidas fiscales, era utilizando un método de participación, el que transmitas para un método corporativo, simplemente el buscar que una empresa que es dueña de un inmueble que vale millones de dólares o millones de pesos, que a su vez los va a vender a un tercero, llevando a cabo una decisión, pues es diversificar o dosificar esa utilidad o esa pérdida. O sea, aunque no dejas de lado el tema de los bienes inmuebles en la transmisión de dominio, pero para efectos fiscales estás diluyendo la base contributiva. Pero sí, pero sí era raro, ¿no? Se dice, porque eso la pusieron tanto para fusión como para decisión, ¿no? Que decían que, de hecho, aquí tengo el párrafo, dice que como consecuencia de la transmisión de activos pasivos y capital, dice, surja un concepto o partida, cualquiera que sea el nombre con el que se denomine, cuyo importe no estaba registrado en la contabilidad de las empresas. Lo que pasa es que muchas de las veces al transmitir bienes inmuebles también le puedes dar una revaluación a los mismos o un valor mediante un avalúo. Pero por eso la necesidad de que los estados financieros de las que van a desaparecer fueran perfectamente pegados a NIF. Que fueran conforme a normas de información financiera en las cuales no te permite esa revaluación. O que revalúes antes de, ¿no? O antes de, para que entonces diversifiques y entonces le das un beneficio a una empresa que nace con un beneficio fiscal desde el inicio, ¿no? Que lo transmite la primera. Que además es mejor porque finalmente si no hay enajenación para efectos fiscales federales, pues de una vez reconocerle el valor de mercado que tiene, el valor razonable, ¿no? El punto era que era reconocerlo antes y dejarla en la que escendía y luego transmitirlo. O la otra era que en el momento en que lo escendías, en ese momento surgía el beneficio. Y entonces una nueva empresa, virgen, pero con un beneficio fiscal que podía ser utilizado para el objeto social que tú quisieras. Pero bueno, pues eso fue de los candados que se pusieron también recientemente que los activos, pasivos y capital de antes de la fusión, de antes de la escisión, tal cual se transmitan a través de la fusión o la escisión a las empresas que reciben esos bienes, ¿no? No sé si quiere agregar algo en esto. Sí, sí, no hay este tema que efectivamente es curioso, pero muy importante, ¿no? El tema de que no apareciera por ahí una partida misteriosa que no estaba y con motivo de la escisión ahí apareció. Y también todo este tema de la razón de negocios, ¿no? Que bueno, ustedes mejor que yo lo conocen, toda esta cuestión, que también se vuelve ahora pues complejo, al menos como notar, bueno, lo resulta muy complejo el poder determinar que se justifique o no. Y entonces todo este tema de la no enajenación o si enajenación para efectos fiscales federales se vuelve más complejo. Bueno, en materia de fusión que veíamos hace un momento, pues bueno, las reglas parece que quedan claras, ¿no? Pero en este tema de la escisión, sí, pues bueno, eso ya es una materia de ustedes. Bueno, aquí la entrada dice que los requisitos que establecen para que no haya enajenación para efectos fiscales federales es que los accionistas de por lo menos, propietarios de por lo menos el 51% de las acciones con derecho a voto sean los mismos durante un periodo de tres años contados desde un año antes de la escisión y los dos posteriores a la escisión, ¿no? Es correcto. Que se designe quien va a presentar las declaraciones pendientes de presentar, tanto informativas como de pago, y pues esto se tiene que establecer en una asamblea de socios o accionistas. Y bueno, tanto en fusión como escisión hay un tema de operaciones relevantes que hay que informar desde antes y después, ¿no? Incluso años después hay que estar al pendiente de operaciones relevantes que hay que informar al servicio de administración tributaria, ¿no? En ese caso, ¿no? Sí, entre ellas podría ser, bueno, el cambio de accionistas es un punto muy relevante que la autoridad fiscal requiere, el que estén localizadas las sociedades. Esas operaciones relevantes también pudieran ser los esquemas, esquemas, porque esto también pudiera caer en un esquema reportable. Las fusiones, escisiones y venta de acciones son esquemas reportables también importantes. Entonces, son operaciones, el SAT va a revisar para ver si existe razón de negocios, las operaciones de los cinco años previos y cinco años posteriores a la fusión. Y son, tiene que ver con temas de integración de capital, accionistas, etcétera, ¿no? De hecho, lo más fundamental es que sean los orígenes cinco años antes y cinco años después para que no le cambies el giro, porque entonces se ve muy armado, por así decirlo, la estrategia para llevar a cabo un beneficio fiscal y no un beneficio de razón de negocio y mercantil, ¿no? Ah, sí. Que ese sería el objeto principal de la decisión de la fusión. Una enajenación disfrazada de fusión o esa decisión que se buscó realizar para no pagar impuestos. Se buscó realizar de manera, a través de la fusión o decisión, para evitar el pago del impuesto. Y es por ello el esquema reportable también. Y la forma de comprobar la razón de negocios, ¿no? Pues bueno, se nos acabó el tiempo. Son temas, creo que muy complejos, pero creo que muy completos. Los tratamos más o menos de manera completa. Y pues nuevamente, muchas gracias, muchas gracias, notario 159, Tarcicio Sánchez Ulloa. Al contrario, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí. No, y gracias también al Colegio de Notarios de la Ciudad de México. A sus órdenes. También gracias al Colegio de Contadores Públicos de México y al contador Jesús Guillermo Mendieta González en lo personal. Muchas gracias, gracias a los dos. Recuerden, la próxima semana tenemos una cita para el tema El Patrimonio y su Protección. Gracias por estar con nosotros.